Estás fenomenal, guapísima. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy contenta de estar un año más aquí con Armani en el festival, muy contenta. Un referente de la moda porque todos los looks que tienes, de verdad, increíbles. Y quería hacerte la pregunta de la mezcla del vestuario, de la moda con el cine. La importancia que hay. Si tienes algún referente en cuanto a películas que hayan destacado por la moda. Es que por lo que es vestuario como tal de cine, me quedaría con, no sé, desde Titanic, Los Miserables, Guns of New York, muchísimas, ¿no? Entrevista con el vampiro, incluso te podría decir. Y Española, la va a ver la gente próximamente, Nueva Tierra. Ya veréis, ya veréis lo que... Tengo que esperar. Para ver también el vestuario de esa película. Eso es. Es un trabajazo de vestuario, sí, brutal. Siguiente pregunta, si saber en alguna película o alguna serie, quizás, que has tenido un vestuario muy laboroso, de muchas horas, que mezclen vestuario y maquillaje, claro. Bueno, pues, por ejemplo, Nueva Tierra, La Catedral del Mar, fue un trabajo de vestuario bestial, velvet... Me encanta, porque aparte es, obviamente, indispensable para una actriz, para un actor, tener y sentir a este personaje para meterse en el papel. No, claro, es que la construcción del personaje también pasa por cómo viste el personaje. Entonces, bueno, ahí nos ayudan los profesionales y entre todos conseguimos crear. Y para terminar, Andrea, aparte, ¿qué cositas más se vienen? Aparte, ¿de ti ahora tienes proyectos por ahí? Sé que quizás algunos puedes contar, otros no, pero bueno. Se estrenó el año que tiene un par de pelis, que he estado rodando este año, y bueno, ya contaré más, porque en realidad no puedo contar mucho, pero muy contenta y feliz. Muchas gracias, que nadie se la pierda, Nueva Tierra. Gracias, Andrea. Primero, ¿cómo te encuentras? ¿Viaje Relámpago en San Sebastián? Sí, viaje Relámpago, la verdad. Sí, hemos venido en coche con mi refre, así que ha sido bastante rápido, pero muy bien. ¿Te da el tiempo a mojarte los pies un poquito en la concha o no, por favor? Sí, 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 claro que sí. Claro que sí. Mañana por la mañana estaré por ahí, sí, seguramente. Bueno, quiero preguntarte, estamos obviamente en un hermano de Armani con Mighty Fade, es una referencia de la moda, ¿para ti qué referentes hay en la moda? Yo la verdad es que en el mundo de la moda, me gusta llevar mi estilo, siento que tengo que sentirme cómodo, entonces no es que tenga ningún referente como así demasiado, bueno, me encanta llevar trajes de Armani, eso sí, pero a quién no le gustaría llevar trajes de Armani, pero la verdad es que siempre siento que hay que sentirse cómodo, entonces eso para mí es como lo más importante. Yo te quería preguntar, siempre llevas algo que, como tú mencionas, ¿no? Que te haga sentir cómodo que seas tú y que sin perder tu estilo personal, digamos. Sí, yo siempre soy muy clásico, me gusta smoking bastante clásico, traje bastante clásiquito, siempre me gusta ir muy tranqui y muy clásico. Y bueno, Julio, para preguntarte también, obviamente, los próximos proyectos que tienes, creo que el más próximo y el que ya sabemos una fecha y que tenemos pronto una rueda de prensa en octubre, será Berlín, cuéntame, ¿qué vamos a poder ver dentro de tu personaje junto a este gran reparto? No sé qué puedo decir de Roy, pero estoy muy contento con Roy, es un personaje que he disfrutado muchísimo haciendo y la verdad es que mis compañeros son todos increíbles, nos hemos reído mucho, nos hemos disfrutado mucho todos juntos, así que creo que el buen rollo que ha habido detrás de la cámara se va a notar en la serie. Tengo muchísimas ganas, se lo dije a Pedro también en otra alfombra, que tengo muchas ganas de ver la serie, porque creo que hay una buena química entre todos y todas cuando hicieron la presentación, por ejemplo, en Netflix, el año pasado, si no me equivoco. Sí, 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 de repente hubo un momento en la grabación de la serie que nos dimos cuenta de que la banda había funcionado y yo creo que eso es algo que en la serie es muy bonito, que realmente nosotros como compañeros y como banda funcionamos, ¿sabes? Está bien, eso está bien. Preguntarte también si hay próximos proyectos que nos puedas comentar. Por ahora no, pero... No se puede decir nada, digamos. No se puede comentar nada, pero estoy muy contento con todo lo que está pasando y me he agradecido. Y para terminar, obviamente estamos hablando de próximamente a través de tu mirada, si no me equivoco. Exacto, a través de tu mirada, con esa chica tan guapa de aquí. Ya hay ganas de saber la fecha, ¿eh? Por favor. Sí, nosotros también tenemos ganas de saber la fecha, la verdad. Y sabes que el año que viene es bisiesto, ¿no? Que también, ojito, podría ser... No te lo digo a ti, ya sigo para Netflix y para la gente. Exacto, es un... Exacto. Exacto, es año bisiesto y que podría ser una fecha remarcable para el estreno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nada más para que te envías un saludito para Movies mirando a cámara. Pues un saludito para Movies. Gracias, pasatelo bien. Hasta luego, Julio. ¿Qué tal? ¡Guapísima! ¿Viajes 3? ¿Qué haces por aquí, por San Sebastián? Pues llevo en San Sebastián desde el martes, me fui el miércoles, volví ayer jueves y aquí estamos otra vez. ¿El look nuevo? Pues me he puesto aquí una cola muy larga que, pues nada, yo estoy muy contenta, la verdad. Hay que ir jugando de vez en cuando e ir probando, ¿no? Que luego para algún personaje, ¿quién sabe? Claro, hay que buscar inspiración. Eso es. Vas pensando en todo, ¿eh? Es que como... Hombre, hay que ir dando pistas, hay que ir poniendo ahí el terreno en juego. Te tengo que preguntar, obviamente, por esos próximos proyectos que vienen, Clara, ¿qué podemos saber un poquito? Pues mira, sabemos que cerramos pronto la saga de A Través de Mi Ventana, que terminamos A Través de Tu Mirada, que se estrenará en 2024, no queda mucho, así que hay que esperar un poquito más. Y tenemos también el estreno de Ni Una Más, que también va para Netflix. Tengo muchísimas ganas de que se estrene esta serie, de que la gente la vea. Yo tampoco la he visto, pero al hacerla he sentido algo que... ¡Uy, que me caigo! He sentido algo que... Es que llevo tacones muy altos, ¿vale? Pero, bueno, eso, que he sentido algo como que realmente estábamos haciendo algo importante para ver, ¿no? Que generar cosas para el entretenimiento es maravilloso, pero cuando también haces proyectos que tienen un fondo importante, que puede dar a debate, que igual es algo que nos está dando miedo últimamente, que es generar debate con las películas o las series, para mí es muy importante. Sobre todo lo que dices también, yo creo que eso es algo a destacar en Ni Una Más, creo que la gente lo va a tomar muy bien en muchos aspectos, porque son cosas que merecen la pena ver en pantalla y para concienciar también. Sí, yo tengo muy claro que a mí esta serie, o sea, para mí lo importante no es que guste o que no guste, sino que debe de hablar, que haya gente que genere debate, sí. A mí no me importa que a la gente no le guste, la verdad, o sea, yo creo que le va a encantar porque está muy bien hecha, está muy bien rodada, o sea, estamos todos súper involucrados en lo que estábamos rodando, pero a mí lo que me importa es que se hable y que se cuestione lo que contamos. Y para terminar, también ese nuevo proyecto, porque he visto ahí, ya sabes, en tus redes sociales, con Pablo, ¿no? Sí, me encanta Pablo, lo adoro. Muchas gracias, yo también la adoro, a Pablo Maqueda, lo adoro, lo adoro. Pues empezamos a rodar Penumbra dentro de poco, es una película de ciencia ficción, un poco ahí... Es un cambio de género, ¿eh? Sí, tengo muchas ganas. Pronto, de hecho, mañana, creo que sale como alguna imagen así de adelanto que hemos preparado, como para ir dando, pues eso, para ir haciendo como la introducción de lo que va a venir. Y creo que va a ser muy guay, yo estoy muy contenta, quiero rodarlo ya, quiero... Y sí, es totalmente un cambio de registro, pero yo, es un paso que quiero dar porque, bueno, una quiere hacerse el camino. Tienes que pensarte al nuevo reto siempre, absolutamente, exacto. Sí, sí. No te quito más tiempo para que disfrutes de esta alfombra, de este gran evento de Entre Armani Manet y Fla, que lo pases muy bien y nada, nos vemos en Madrid. Me alegro de verte otra vez, de verdad, muchas gracias y muchos vistos. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Gracias. ¿Tú? Quería preguntarte dos preguntas rápidas. Primero, las referencias para ti respecto a moda, porque tú eres un icono que siempre sales espectacular en todas estas fotos que vemos en Instagram. Me gusta mucho jugar con los estilos, con la moda y arriesgarme. Creo que eso es moda, arriesgarse y jugar. ¿Y dentro de la combinación moda y cine, tienes alguna película que destaque por esa combinación que te digo? Cuando el diablo viste la moda, me encanta y creo que la vi desde muy, muy chiquita, así que es como una peli que siempre tengo en la casa, así que me encanta. Me encanta, yo quiero que pases una gran noche, ya has ido a la concha, supongo, te has mojado los pies. Me mojé los pies y hice mis fotos, pasé por la playa, porque hermoso, estoy muy feliz de estar acá en San Sebastián, es muy especial para mí, así que gracias. De nada, Agustina, pásalo muy bien y nos vemos en Madrid. Nos vemos en Madrid, siempre. Gracias. Gracias.